El sábado a la madrugada ingresaron a la oficina de la cooperativa quisieron llevarse o abrir la caja fuerte en definitiva la rompieron, no se pudieron llevar nada fue más daño y destrozos y eso que lo que se pudieron llevar rompieron la puerta para ingresar con una moladora trataron de abrir la caja fuerte después se llevaron una notebook y una PC de escritor O sea que no pudieron llevarse dinero si se llevaron estos elementos que tenían información importante para la cooperativa Sí, sí, o sea, toda la información está en el sistema la información no se pierde, es más que nada el trabajo del día a día que uno siempre tiene guardado en su computadora Esto fue en horas de la madrugada Depende de la cooperativa, eso no corre ningún tipo de riesgo porque eso está todo en el sistema Sí, es el trabajo diario de cada uno de sus planificaciones, sus agendas de todo eso, sí, lo espero en todo Desde el sábado hasta el día de la fecha ¿Ha avanzado en algo la investigación de policía? ¿Tienen algún...? No, 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 no tuvimos ninguna novedad Bueno, ahora uno de mis compañeros fue a buscar fue hasta la policía a ver si había algún algún adelanto pero no, hasta el momento nada Bueno, en el momento ¿cómo se han noticiado de esto? ¿En la mañana del sábado han ingresado al lugar y se encontraron con este panorama? Cuando llegamos vimos la puerta rota y la caja fuerte tirada afuera Claro, claro Bueno, la denuncia se ha hecho inmediatamente, suponemos Sí, sí, sí Enseguida vino la policía de acá de San Carlos Norte y quedamos a la espera de la policía de San Carlos Centro y bueno, después vino Científica también estuvieron prácticamente toda la mañana Me decía que no hay avances respectivos en cuanto a la investigación pero tampoco tienen sospechas de quienes pueden haber realizado este hurto No, no, no ¿Ni cuántas personas intervinieron tampoco? No, sí, tienen que haber sido varias porque la caja fuerte la pudieron sacar afuera y es algo pesado ni creo que entre dos la puedan mover ni creo que hubiera sido cuatro casi se hubiera Claro Claro, sí, porque son de un material muy pesado Sí, sí, incluso tienen doble pared y entre esas dos paredes tienen tierra justamente porque se afectan y no se la pueden llevar y cumplió su función porque se la quisieron llevar y se la hicieron cinco metros y la tuvieron que bajar porque no la pueden llevar Claro Bueno, Sebastián, en el día de la fecha los trabajos allí en Camil se siguen llevando con total normalidad después de esto Totalmente normal sin ningún tipo de inconveniente O sea, no afecten en absoluto el funcionamiento Era el sábado, el mediodía quedó nuevamente operativa toda la oficina con las puertas las hicimos arreglar que las habían roto No, no, no 100% operativo todo Bueno, y a la espera seguramente de mayores resultados por parte de la policía Y a la espera de tener alguna información por lo menos para poder recuperar esas computadoras que tenían bastante información Sí, sobre todo porque por la información y por la inversión que implica, ¿no? para la cooperativa volver a reponer estos elementos de trabajo Sí, sí, seguro Eso tiene un valor económico ¿Qué tipo de documentación contenía en esta computadora? No, no A ver, planillas de planificaciones Después nosotros tenemos todo por sistema y todo en la luz o sea que no es tanto Es recuperable Muchas de las cosas son recuperables y bueno, habrá cosas que no Claro Pero digamos todo lo más importante el inherente al sistema los socios todo eso está todo en el sistema y está salvo digamos no no corre ningún riesgo Bien Bueno, ojalá que tenga resultados positivos la investigación que puedan dar con estas dos computadoras tan necesarias para la cooperativa y obvio que este hecho no vuelva a suceder Bueno, esperemos